Que haya cromaníacos, el día de hoy toca nueva guía, esta vez es actualización al deck Madmec, un deck que siempre ha estado presente en el juego A veces está injugable porque hay muchos vistes en el formato, a veces se hace muy bueno como ahorita porque le hace counter al deck más popular Y es de lo que vamos a hablar ahorita, Madmec, ¿por qué es bueno ahorita? Es un deck que tiene acceso hiper fácil a Dark Fluid Terror Heads, el cual es un monstruo que dice que en la batalla todos los efectos son negados Además es una carta que pone negaciones en cementerio de manera muy eficaz y muy fácilmente puede llegar a ser un monstruo de 5.000, 8.000 de ataque que va a pegar bien duro Esto es muy bueno ya que el deck más popular ahorita que es Tenpai activa la mayoría de sus efectos en la batalla y pues el Terrarger se le dice Ño Y pues bueno, Madmec es uno de los decks que más he cubierto en este canal, en parte porque me gusta bastante, es de mis decks favoritos Y quiero mencionarles esto, de hecho miren, cómo hacerle contra Madmec, Madmec cuando apenas iba saliendo y más videos de actualizaciones Bueno, les quiero mencionar esto porque esta estrategia la puedes jugar de mil y un maneras Hay personas que de seguro no les va a gustar esta lista porque no estoy jugando el microcoder No estoy jugando a la counters y verso que pues tiene este tipo de monstruos No estoy jugando monstruos ignister que te dejan hacer combo de manera más eficaz, etc. ¿Y por qué? Porque a mí Madmec siempre me ha gustado porque es un deck que puede hacer combos muy espectaculares Sin necesidad de gastarse tantos recursos, lo cual le da espacio de jugar un chingo de hand traps Como pueden ver estamos jugando, creo que son 13, 13 hand traps más la scalva y la crossout y cartas de consistencia Lo cual lo hace una estrategia muy buena tanto yendo primero como yendo segundo Y siento, bueno, a mí en mi opinión y mi preferencia me gusta más eso Tener esa seguridad de que voy a poder jugar yendo primero o yendo segundo Si a ustedes les gusta más hacer combos hipermamastróficos en los cuales puedes dejar el teraherts y los firewall de link 4 y el otro de link 6 Lo pueden hacer, es válido, yo también lo he hecho, de hecho pues ya también lo he cubierto en videos Pero a mí en lo personal me gusta más esta versión Porque les digo, no quiero quedarme nada más viendo al oponente combiar media hora cuando voy segundo Ahí en los comentarios diganme qué versión prefieren y cuál versión planean jugar en caso de que se planteen armar esta estrategia Y pues bueno, vamos al deck Bueno, esta versión también se les puede hacer súper rara porque no estoy jugando Hit Soul El cual era una pieza de tu mesa final en casi todos los decks y combos Mad Mech ¿Por qué no estoy jugando Hit Soul? Porque descubrí que hay una nueva carta, bueno no nueva Descubrí que hay una carta que yo nunca había utilizado que es Villanhydra La cual te da acceso a SP en turno del oponente Lo cual me parece muy bueno Porque SP siempre va a ser buena pero en este formato es mucho más útil Porque te puede ayudar a lidiar con el campo de los Tempai En caso de que tu trampa de los Mad Mech no resuelva En caso de que tenga la segunda copia Así que quise experimentar con esta nueva carta Y es muy buena gente Si no la conocían como yo Porque nunca la había visto Se me hizo bien rancia cuando la vi Estoy seguro que la van a querer incluir en sus decks Porque es espectacular Pero bueno, en el deck Estamos jugando Vamos a irnos por motores y por engines Bueno, sí por tipos de cartas Primero las hand traps Estamos jugando dos copias de Vayler Una copia de Droll Solo una Porque ahorita en el formato no es muy buena Ok, si no es buena ¿Por qué lo estás jugando de Cruz? Porque sigue siendo útil Este deck si la hacen Droll Batalla un poco Así que pues es target para nuestra Crossout Pero además es target para nuestro mundo chiquito Ya que como Droll tiene cero de ataque y es viento Muy fácilmente nos puede traer una Vayler Una Ashe Como es viento nos puede traer al Paralel Exceed En caso de que necesitemos Extenders Así que Droll and Lockbeard es muy buen puente para mundo chiquito De hecho todo el deck funciona muy bien con el mundo pequeño Ya que pues todos se buscan entre sí Si no saben cómo utilizar mundo pequeño Ya le hice como dos, tres videos explicando cómo funciona Pero igual en este video actualizado Voy a tratar de enseñarle uno o dos ejemplos Acerca sobre cómo utilizar esta carta Ok, luego estamos jugando Tres Maxi, tres Ashe Esas siempre van de cajón Estamos jugando una copia de Ogra Ogra me gustaría jugarla más copias Porque sí es buena en este formato Pero por cuestiones de espacio Nada más una copia Igual si te hacen Ogra Es target para la Crossout El otro handtrap que estamos jugando Es una copia de Nibiru Nibiru siempre está bueno jugar al menos uno En caso de que el oponente acepte el reto Maxi Es decir, en caso de que un deck de combo así Pero más trófico Te tome el reto Maxi Pues bueno, ya tienes Droll y Nibiru Para frenarlo y no dequiarte Y estamos jugando tres copias de Impermanence Porque es muy buena handtrap Juega alrededor de Triple T Está chida Más non-engine que estamos jugando Son dos copias de Calva y una de Crossout Maxi es tu peor enemigo Así que tienes que jugar outs a esa carta Y eso es todo El non-engine que jugamos Y para motor Pues bueno, empezamos con el cabezón El cabezón es muy bueno Porque aunque abras con él Una copia de él te puede llegar a Terrahertz El Ink 5 mamadísimo Que te pide tres y versos Así que imagínense los ridículos Que son los combos y versos Igual si no abras con él Es bueno Porque siempre lo puedes mandar a Cementerio Con el Terrahertz Y ahí ya tienes otro extender Lo puedes descartar con Cynet Mining Y también tienes otro extender O lo puedes utilizar como Puente del mundo pequeño Del mundo chiquito Para llegar a una Maxi O llegar a otro monstruo de tierra Que en este caso es el Gatchiri Y ya serían afectados a tus links Así que Dotscapper es muy bueno Y luego estamos jugando los Madmex Una copia de Sigma Una copia de Suma Una copia de Resta Esta carta la pueden quitar O sea, a mí me gusta Es un Brick Pero es un Brick que te genera Bueno, te da la opción de hacer OTK Con Terrahertz Ya que le va a duplicar el ataque A lo que esté en la zona extra Si lo mandas a Cementerio Obviamente lo puedes mandar a Cementerio Con Terrahertz Y pues es una forma de hacer OTK No es necesario Porque el deck puede hacer OTK Sin necesidad de hacer esa jugada Con Access Code Talker Pegando dos veces Pero a mí me gusta Tener varias opciones En caso de estar buscando El OTK hacia el oponente Les digo Si a ustedes no les gusta Y quieren reducir el número De Bricks del deck Pueden quitar una multiplicación Y meter ya sea otra resta O meter alguna otra hand trap La segunda copia de ahora Que es lo que les estaba diciendo Pero a mí me gusta Tener esa opción De poder hacer OTK Luego estamos jugando Una copia de Diámetro Algo que me sorprende del deck Es que pues no ha sido Lo más fuerte del meta Durante ya bastantes meses Y aún tiene bastantes golpes Tenemos golpe a Diámetro Golpe a Paralelo Y golpe a Sineth Mining Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? A Circular Silla 3 Así que todo bien Diámetro Una copia Es una carta muy buena Si la haces Normal Te revive un Math Mech Es el monstruo Que le dan la negación A tus monstruos Exis o Syncros Así que es extremadamente bueno A triple copia de Circular Carta muy buena El Alma del deck One Card Combo Si no saben qué hace Pues bueno En la demostración de combos Van a ver qué es lo que hace Tu otro One Card Combo Es Firewall Defensor Él es muy bueno Porque si lo usas Como material de Link Te trae a Firewall Guardian El otro Brick del deck Digo Brick entre comillas Porque si empiezas con él No está tan mal Igual es una carta Que por sí sola Te puede llevar a Access Code Así que pues No está tan mal Firewall Guardian Pero nunca lo vas a querer robar Dos copias de Paralelo Extender muy bueno Una copia de Gachiri Gachiri tampoco es obligatorio Pero Está chido Para poder dejar Un Terrar Hertz A inafectado O un Access Code Inafectado Que no le van a responder Y aparte Si tienen Imperma O algo así Pues bueno No se la van a poder tirar Bueno sí se la pueden tirar Pero no le va a hacer nada Los únicos cambios Que veo factibles En el deck Si quieren meter más Huntraps O no sé Algún otro motor Les digo Es quitar multiplicación Que no es necesaria Solo es otra opción Para hacer OTK más fácil Y Gachiri Gnister Que tampoco es full necesario Solamente es algo Para verte como que más Arrimbumbante A la hora de hacer OTK Más cartas Que te dan consistencia Son dos copias De 100 adminado Te busca cualquiera Ciberso Descartando una Tres copias De Mundo Chiquito Medio difícil de usar Para algunas personas Pero esperamos que después de este video Ya no se les haga difícil Y cerramos con Una copia de la magia Mathmech Y una copia de la trampa Mathmech Extradec Estamos jugando Una copia de la fusión No tenemos manera de bajarla Pero no importa La vamos a mandar a Cementerio Con Terrarhearts En Cementerio se convierte En una negación de magias Una copia de la Pleysian Una copia de la Inversion Una de Almirash Para cambiar con las Huntraps Como estamos jugando Un vergo de Huntraps Siento que es necesario Jugar Almirash Para que las Huntraps Se vuelvan cartas de combo Una copia de Linguribo Una copia de Link Decoder Carta hiperrota Una copia de El Chavo de Uber Eats Para hacer OTK Con Access Code Una copia de Mascarena Parte de la nueva jugada Que les mencionaba Una copia de Splash Mage Una copia de Crystal Heart SP Que este deck A veces Pues no tenía acceso a ella Porque como es guerrero Y el deck se loquea Civerso de bastantes formas Pues no puedes llegar a ella Ahora con la nueva Hydra Bueno Y en esta versión Con la Hydra Si la vas a poder bajar Así que pues SP Es muy buena adición La Hydra Que también les voy a enseñar Combos con ellas Transcode Talker Access Code Y Terrorhertz O sea Madmech Sigue haciendo lo mismo de siempre Turbo Terrorhertz Turbo Orteca Con Access Code Pero esta versión Me gusta bastante Porque les digo Te da acceso a SP Que es una carta Que muy rara vez Se viene en esta estrategia Y pues bueno Esa es la lista Les voy a dejar también El link de descarga del deck En la descripción O en los comentarios Y pues bueno Vámonos a los combos Banda Ok Si nunca han tenido experiencia Con este deck Si no han visto las guías pasadas Pues este deck Puede cambiar muy fácil Ya que Tiene bastantes One Card Combos Principalmente Es con circular Pero también puedes hacer Combo con Firewall Defenser Sin Edminado También te va a dejar Llegar a circular Porque pues Lo puedes buscar Y Mundo Pequeño También Aquí vamos a hacer One Card Combo Pero también quiero enseñarles Como utilizar el Mundo Pequeño Vas a hacer Mundo Pequeño Normalmente vas a querer Mostrar las Hand Traps Que te Que te sobren Porque a veces Vas a robar múltiples Aquí por ejemplo Voy a mostrar mi Ash Ash va a mostrar Una carta Con la cual solamente Comparta Atributo Nivel O ataque Bueno Ataque a defensa O tipo Aquí pues tengo Todas esas opciones De hecho Master Haz el trabajo Más fácil Porque te dice De plano Cuáles son las cartas Legales Aquí tengo Bueno en este caso Tengo bastanzas opciones Sobre que buscar Me puedo traer Directamente a circular Removiendo una Effect Veiler O removiendo Cualquiera de los Diversos Me puedo traer Parallel Exit Removiendo Al Droll and Lockbeard Porque es viento O me puedo traer Una Maxi Removiendo A Dots Si pero no Te puede traer Cualquier carta De tu deck Aquí les digo Vámonos por la Cucaracha Y vamos a hacer El combo Primero con el Circular Porque Circular Es la carta Insignia del deck Les digo De todas formas Pueden cambiar Con el Firewall Defensor Pero vamos a hacer El combo Con Circular Primero Vamos a traernos Al Circulo Ok Aquí pues Activan Circular Y lo que hace Es que por costo Manda un Math Mech Normalmente Siempre vas a querer Mandar a Sigma Ya que Sigma Se invoca por sus Huevos del cementerio Nada más que se va Removido Si deja campo Cuando un Math Mech Se invoca Circular te permite Traerte una Magia o Trampa Si vas segundo Y quieres el OTK Normalmente quieres La magia Para tener más Extenders Y buscar La kill Más rápido Pero si vas primero Siempre te vas a ir Por la trampa En caso de que ya La tengas en mano Para dejar El combo Del Exis Aquí pues Vamos a hacer Exis Con estos dos Y hacemos efecto Le quitamos dos materiales Para agregar un Math Mech Icarus Sigma se fue a cementerio ¿Por qué? Porque Sigma No está dejando campo Una vez que se convierte En material de Exis Se protege de su efecto De removerse Así que eso es muy relevante Aquí nos vamos a traer A diámetro Si ya tenemos diámetro En mano Nos traemos O la sumo O la resta Para tener más extenders Y aquí lo que hacemos Es hacer normal diámetro Porque no hemos hecho normal Efecto Revivimos Ah de hecho ¿Qué pasa de verga? ¿Podríamos revivir esto Y activa? A ver Déjenme lo leo No puede activar Sus efectos Ok Creo que El activar sus efectos Solo aplica en campo Así que en teoría Podríamos Extender aún más El combo Revives cualquier cosa Normalmente va a ser Un Mad Mech Porque son las cartas Que hemos utilizado Y aquí lo que haces Es hacer Splash Mage Vamos a hacer Un Splash Mage Link de 2 Aquí sí Aquí podríamos Activar el Firewall Defenser Pero como No lo utilizamos En el combo per se Lo voy a ignorar Ok Aquí vamos a hacer Efecto de Splash Mage Splash Mage Otra vez te va a revivir Cualquier Mad Mech Si tienes acceso A la suma y la resta Normalmente vas a querer Revivir esos Porque como Los Mad Mech Estos son luz Les van a poder Hacer bestial Entonces si tienes acceso A los de fuego Pues es recomendable Que revivas a esos Para que no les hagan bestial Aquí el siguiente paso Es hacer link de uno Con este Hacemos link de Coder Y ahora vamos a hacer El Transcode Hacemos Transcode Lo invocamos De este lado El link de uno Cuando es usado Como link Para un mono De 2300 o más De ataque Se puede invocar Pero se va removido Cuando deja campo Esto pues es útil Porque es un cuerpo gratis Para llegar a Terrahertz Y aquí lo que sigue Es hacer efecto De Transcode Transcode revive Al Splash Mage Se invoca por acá Y aquí viene Viene lo picoso Banda La Hidra ¿Qué hace la Hidra? Sexo Hace el amor bro Hacemos Hidra Con dos monitos Va a ir de este lado Abajito de El Transcode Y lo que hace Es que puede tributar Un monstruo A la que ella apunte O bueno Que se estén apuntando Entre ellos ¿Verdad? Con link Si Monstruos que se estén Apuntando entre ellos Es decir Estos Y una vez que lo tributas Invocas tokens Dependiendo del rating Transcode Como es rating 3 Vamos a invocar Tres tokens Tenemos tres espacios En campo Así que queda perfecto Y aquí pues Vamos a hacer La jugada de siempre Vamos a dejar Terrahertz O IP Es medio relevante Que es lo que dejan En la zona de acá Porque si lo dejan En la zona de acá En la extra No sé Si están con un Ciberdragón Les pueden hacer Fusión de contacto Pero bueno ¿Quién juega Ciberdragón? Dependiendo del enfrentamiento Es lo que van a dejar En la zona extra Yo normalmente Creo que dejaría El Terrahertz De todas formas Porque A ver Tres Si Es usar este Tres Cuatro Y el link Porque IP No se puede hacer Con links Y el link Yo normalmente Dejaría el Terrahertz En la zona extra Porque si está En la zona extra Vas a poder hacer Efecto de multiplicación Y aumentar Los puntos de ataque Al doble Así que pues Bueno Esa es una opción De por qué dejar A Terra en el tope Y con los que quedan Vamos a hacer IP más Carena Les digo Normalmente los decks Bueno Los combos Madmex Hacían Heat Soul Un solo circular No recuerdo Si si te dejaba Llegar a Heat Soul Pero bueno Un circular Más cualquier otra carta Inclusive una handtrap Era Era Heat Soul Asegurado Pero esta versión Me gusta Porque les digo Dejar espía En turno del oponente Me parece Muy relevante Ya que son Dos interacciones Aseguradas Cuando Heat Soul Podrían ser Dos interacciones En teoría Pero tendrías Que robar Dos handtraps Diferentes de ellas Aquí el combo Lo finalizamos Haciendo efecto De Dark Fluid Vamos a mandar A la fusión La fusión Es una negación De magias Y seteamos Tenemos la maxi Que buscamos Con mundo pequeño Y cualquier carta extra Que tuviéramos en mano Y en turno Del oponente Si nunca han visto Lo que hace Un Madmex Pues bueno Lo que hace Es que activa La trampa La trampa Lo que hace Es revivir Tres Madmex De cementerio Y procedes a hacer Exis O link Exis o sincro Con ellos Vamos a invocar Tres Una Dos Y tres Hacemos La playshan La playshan Lo que hace Es que quita Un monstruo Del lado del campo Del oponente Una magia o trampa Del lado del campo Del oponente Y una carta De la mano Aquí como no hay Magia o trampa Pues solamente Se va a llevar Dos Nos vamos a llevar El monstruo Y una de la mano Y aparte La playshan Puede negar Una carta Porque como Diámetro Está en material Le da una negación Nos queda El foolish De terrarherz Nos queda El ip Mascarena La negación En cementerio El oponente Va a salir De su turno Pues bueno Hacemos terrarherz Para poner Más cartas En cementerio ¿Cuál podemos poner En cementerio Icarus? Dotscapper Normalmente Porque cuando Él toca Cementerio Se invoca Como hacemos Es picarus Normalmente Con dotscapper O una vez Con el ablation Una vez que ya Se haya gastado La negación Y así puedes hacer Dark fluid Para mandar Otra carta útil Draw Robamos otra maxi Que chistoso Y pues en turno Del oponente Al chill Ya nada más Dices batalla Todo lo que Tiene el oponente Está negado Por el Terrarherz Si No sé Si por alguna Razón El oponente Tiene más vida Pues mandas Más cartas Hacemos efecto De la multiplicación Le doblamos El ataque Y ya wey Otca Este es el combo Con circular Y pues bueno Vamos a ver Otro combo Con el Firewall dragon O con otra combinación De cartas Para que se Familiaricen más Con el deck Y bien En esta mano Otra vez tenemos Mundo pequeño Mundo chiquito Y un firewall Aquí El mundo pequeño Pasado lo utilizamos Para buscar maxi Ahora No sé Vamos a ver Que podemos traernos Otra vez Me voy a quitar La ash Vamos a quitarnos La ash Y imaginemos Que quiero buscar El El drol ¿No? ¿Cómo puedo llegar A él? A ver ¿Puedo llegar con Effect Veiler? No Porque es nivel Uno Y aparte tiene Cero Así que no me puedo Traer a drol Podríamos Remover otra vez A gachiri Y buscarlo De esa manera Ya que lo único Que comparten Es el cero De ataque Son atributo Diferente Nivel diferente Tipo diferente Lo único Que comparten Es el ataque Así que A chingar A chingar Su madre El gachiri Vamos a traernos Un drol En caso de Que tengamos No sé Otra ash En mano Y necesitemos Más maneras De frenar Al oponente Y ahora Firewall El combo Con Firewall Defensor Para que sea Full full combo Bueno Antes si querías Hitsoul Recuerdo que tenías Que jugar Otro brick En el deck Que era Mathmec Era otro Mathmec No recuerdo El nombre Pero era El otro Mathmec Que no se suele jugar Pero un solo Firewall Defensor Creo que igual Te puede asegurar La jugada De Terrahertz Así que Vamos a ello Aquí Como lo utilizamos De material de link Nos traemos Al Firewall Guardian Vamos a hacer Link de dos Con estos dos Efecto Del guardián Cuando es usado Como material de link Se invoca Y todavía nos queda El Splash Mage Para revivir Hacemos efecto Splash Mage Revivimos El que tenemos acá Y aunque no hayamos Empezado con circular Da igual Vamos a llegar a el De todas formas Gracias a Los Firewalls Ya que tenemos Dos monos de nivel 4 Hacemos efecto De El Allen version Ok Quitamos dos Nos traemos El círculo Y hacemos Efecto Aquí vamos a mandar A diámetro Porque sigma No se puede invocar Porque ya tenemos Algo en la zona Extra Así que vamos a mandar Diámetro De una vez Hacemos efecto Del inversion Y nos traemos A diámetro Aquí es donde Entra El Madmex Que les decía Ya que Ese Madmex Lo que hace Es tributarse Y se trae otro Del deck ¿Qué es lo que te da Eso? Eso te asegura Ya tener Tres Madmex En cementerio Para la trampa Si lo hago De esta manera No tengo Los tres De una Pero Terrarherz Le puede hacer Foolish Al tercer nombre Así que pues No No cambia mucho Lo único que pierdes Es el Foolish De Dodd Scapper En turno del oponente Pero creo que Vale la pena Jugar esta ruta Para no jugar Ese Brick Aquí pues Vamos a hacer Link A un mono De dos Tres De ataque Efecto De link Decoder Sin boca Aquí Ok ya me va a saltar Un paso Aquí vamos a hacer Efecto de Transcode Transcode revive Al Splash Mage Calle Splash Mage Aquí pues Vamos a hacer A la Hydra Que ya hicimos En el combo pasado Hacemos Hydra Y otra vez Vamos a hacer Efecto de la Hydra Para Tributar a Transcode Icarus ¿Por qué no usas Todas las cartas De tu mano? Porque les estoy enseñando Lo que pueden hacer Con una sola carta Y la verdad La Endboard Siempre vas a buscar Lo mismo Siempre vas a buscar El Terrar Hertz Más IP Los Extenders Son para jugar A través de Hand Traps O sea Si te tira Nash Vayler Etcétera Pues bueno Ahí es donde Para el Exceed La Sum y las Restas Se hacen más importantes Porque ellas dicen Ok me tiraste Hand Trap Me vale verga Voy a llegar a lo mismo Ok aquí pues Otra vez Vamos a hacer El Dark Fluid Hacemos Dark Fluid Lo ponemos otra vez En la parte de arriba Y con lo que queda Vamos a hacernos Un IP Hacemos IP Otra vez Vamos a hacer Efecto de Dark Fluid Para mandar La Negación Si tenemos la Trampa Y terminamos Icarus No puedes usar la Trampa Porque nada más Hay dos Madmex En Cementerio Ok aquí es donde les digo Dark Fluid Hace aún más Jale Y te pone el tercer nombre Vamos a mandar a Sigma Para ya tenerlo En Cementerio también Y pues nuestra Trampa Ya está viva Para poder hacer La Pleysian Ok El oponente Quiere agregar Una Magia Vamos a decirle No Esa carta es muy fuerte Vamos a negarla Hay que ahorita Nos agarra Ige Aquí el vato Ok Hacemos La Negación El oponente Baja algo Normalmente Está bien hacer La Pleysian Cuando el oponente Pone algo en el campo No es necesario Esperarte que baje Magia O Trampa Con mandar Dos cartas Ya le sacas Bastante provecho A la Pleysian Y pues es muy codicioso Esperar a que baje Magia Y Monito Así que En cuanto al oponente Baje algo Importante Ustedes pueden hacer Efecto de la Pleysian Para quitarle Dos cartas Una de la mano Y una de campo Aparte tienes la negación Aquí el oponente Aquí el oponente Preparadas Preparadas por ustedes Son poquillas Así que también voy a traerles Un duelo en vivo Para que vean ya El deck en acción También Aquí primera mano Muy buena Tenemos dos One card combos Y aparte Paralelo Para saltarnos Hand traps Así que pues vamos a ver Qué es lo que hace El pequeño Icarus del pasado El oponente Nos hace gamma Lo cual Pues no hay tanto drama Porque les digo Si te hacen hand traps Los extenders El paralelo La suma y la resta Hacen el jale De pues bueno Voy a combiar De todas formas Y paralelo Pues de hecho Es el perfecto Porque también te deja Hacer exis Que es el chiste De los firewall Pero le hacen Ash Así que Lo niegan Y pues bueno Ahí se queda Hacemos Madmex circular Madmex circular Manda sigma Hacemos splash mage Efecto de splash Para revivir a sigma Nos hacen Ogra No pues Ok Se destruye Splash mage Pero de todas formas Va a revivir Aquí pues hubiera más Hubiera estado más chido Revivir al firewall Defensor Y de esa forma Pues sigma Hubiera podido invocarse Y ya tengo Otro extender gratis Pero pues bueno No me esperaba la ogra Aquí circular Me trae la super factorial Vamos a hacer Vamos a hacer al inversion Efecto del inversion Ok me esperaba otra hand trap Pero no Al parecer solamente Vamos a tener que jugar A través de 3 Sin et minado Para poner a Diámetro en cementerio Ya que ya nos gastamos El normal Y solamente vamos a terminar En mascarena Pero bueno Mascarena Trampa El oponente solo tiene 3 cartas en mano Creo que es suficiente El oponente pone magia Le voy a decir No A chingar su madre No quiero lidiar con eso Si hago el exis aquí Pues estoy de gane Porque le quito Una de la mano Una de campo Le queda una Y el exis es una negación Así que es imposible Que el oponente Nos de la vuelta A efecto del exis Vamos a quitarle Una de la mano Traía un chundra Adiós a la magia Se rinde Ok Ahí para que vean Que el deck puede jugar A través de hand traps Es muy sencillo la verdad Por todos tus one card combos Y todos los extenders Que traes Otra repe Ahora contra Brandeth Brandeth También de los decks Que a veces Gana bastante relevancia A veces se hace injugable Pero cuando es bueno Es bueno Es la versión de 60 cartas El otro día en stream Me dijeron 60 nada Ok Muy bien Les creo Esta mano Está medio rancia Porque abrimos Con dos normal summons Cosa que no quieres hacer Pero pues bueno Es lo que hay Efecto de defensor Nos traemos Al firewall Luego hacemos Splashmage Igual no hay tanto drama Porque puedes invocar Al diámetro Desde la mano Con el Con el Exis Que creo que es lo que voy a hacer aquí Porque no veo otra forma De quitarme lo de la mano Aquí el inversion Te trae a circular Circular Otra vez Manda sigma Efecto del inversion Se tributa el mismo Para invocar al de la mano Efecto de circular Nos traemos la magia Porque ya tenemos la tramp en mano Link decoder Y creo que aquí es combo Regular de toda la vida Supongo que no me va a tirar Handtrap Vamos a adelantarle Hacemos la hydra Efecto de la hydra Les digo Es muy consistente Llegar a este campo Y me parece En mi opinión Mejor que el que dejabas antes Con el hit soul Porque te asegura El SP Tenemos Baylor Tenemos ash Así que vamos a ver Que hace el oponente Empieza con Beastial Ubelion Lo cual me da Bastante miedo Ya que los Beastials Humillan totalmente A Madmech Pero pues bueno Vamos a tratar de jugar Alrededor de eso Tenemos Varias formas De interactuar Aquí el oponente Se trae la Branded Fusion Regresando Una de la mano Obviamente Le vamos a hacer Frentona El clásico meme Frentona A la Branded Fusion XXXD El oponente La puede proteger Pero nosotros Podemos decirle Que ño A la Crossout Así que Adiós a esa Branded Fusion La última carta en mano Sabemos que es Magnamut Así que ya tenemos Conocimiento de todo Aquí hacemos Terrahertz Para mandar Dos Scaper Voy a hacer Dos Scaper ¿Por qué hago esto? Para forzar A la Cartesia Vamos a hacer SP Little Knight SP Little Knight Para remover a Cartesia Cartesia se va a encadenar Puede encadenar SP Me llevo A La otra Chiquilla Para forzar Que utilice Magna Como material Él se ve forzado Encadenarlo Yo encadeno La trampa Y pues ya Es prácticamente Juego Sellado Es muy difícil Ganarle a Madmex Si puede llegar Al setup Completo De Terrahertz IP Más trampa Muy difícil Bro Aquí Cartesia Pues va a hacer Fusión Con lo de la mano Cae Gran Gruniel Gran Gruniel Lo podríamos Negar Pero pues Yo soy un degenerado Y quiero mandarlo A cementerio Mejor Ok Ahí hace Saronir Saronir Manda la trampa La trampa Recupera Branded Fusion Pero como le hicimos Ash Ya no la puede activar Ok Y creo que la última Rep Es una Rep Muy LOL XD Pero son casos Reales Que se pueden Encontrar Con el deck Vamos a ver De que va La rep Aquí vamos Segundo Y les digo O sea Este deck A mi me gusta Atiburrarlo De hand traps Porque tiene Bastantes One card combos Y bastantes Cartas de consistencia Que es lo malo A veces tus manos Pueden ser así No hay tanto pedo Porque les digo Como tienes muchos One card combos Y ni siquiera Necesitas robarlos De hecho Si robas Paralelo También es full combo Porque las hand traps Se convierten en cartas De combo Gracias a Almirash Así que A veces puedes robar así A veces es una realidad Pero pues bueno Si robas de esta manera Sabes que No vas a dejar Jugar al oponente Así que no tiene Pierde Aquí el oponente Se está jugando Snake Eye Fire King Como vimos En la En la Rep En el menú Aquí pues Yo me estoy Esperando A tirarle Maxi Hasta que Baje el Poplar Robamos una Calvay Otra carta Que no nos sirve De momento El oponente Hace triple T Obviamente Me ve la mano Se caga de risa Me regresa Droll Y pues bueno Me dice Yo robo La resta La resta Nos puede llevar A Terrar Hertz Honestamente No sé Creo que no Tal vez sí Tal vez sí Nos puede llevar A Terrar Hertz Pero bueno El oponente Tiene interacciones En mano Hace El avatar Para retronar El de fuego Como una carta Se tronó Puede ser Garunix Efecto de Garunix Truena uno Desde el deck Manda Ponix ¿Por qué no mandó Otro Kirin Para reventarme cartas? Probablemente Porque sabe Que tengo Calvay En mano Así que no quiso Arriesgar hacia eso Aquí el oponente Nos hace Impermanence Al Splash Mage Así que pues bueno Ya Ya no podemos Llegar a nada Ahora sí Ok Y si ya en retrospectiva Si la resta Más handtrap Es igual Terrar Hertz Así que pues Súper guay Aquí pues le voy a hacer Calvay a Ponix Porque Ponix Le va a hacer un desmadre Así que vamos a hacerle Calvay a esa cosa Yo tengo varios Fuego en cementerio Así que muy fácilmente Puede ser Gita Le voy a hacer Veiler Sé que en mano Tiene original Aquí se me hizo muy raro Que no lo usara Porque o sea Él sabe que tengo Ash Y que se había renegada Pero al menos así Ya pones original Para su turno Número 5 Y combiar con ella Pero bueno Mi draw Fue Firewall Defenser Firewall Defenser Es One Card Combo El oponente pues lo sabe Se rinde bro Y pues bien Un duelo en vivo Ya para cerrar Esta actualización Les digo Es de los decks Que más he cubierto En el canal Si les quedó alguna duda De hecho creo que Nunca hice el combo De Access Code En todo lo que lleva De la guía Si lo puedo hacer En este duelo En lugar del Terrahertz Pues bueno Voy a tratar de hacerlo Para ustedes Ah bueno Si les queda alguna duda Lo pueden dejar En comentarios Si no pues vean El video que ya le hice La estrategia Y bueno Esta mano Está medio rara O sea Mundo chiquito Es Full Combo Ya que puedo remover Al Paralelo Pero no es lo ideal ¿Sabes? De hecho A ver Remover Paralelo Paralelo Puede revelar ¿Qué? Uno de viento Puede revelar Al Droll Pero Droll No comparte nada Puedo revelar Droll ¿Verdad? Creo que es lo único Que te revela esto A ver Vamos a experimentar Mundo chiquito Maxi Ok Lo puedo hacer Calva Y a la Maxi Ya que No me va a poder Dejar jugar Esa carta De hecho Es muy buena idea Tirarle a Maxi A Mundo Pequeño Porque Mundo Pequeño Te puede buscar Ash Y pues si ya tienes Full Combo en mano No quieres Que el oponente Tenga acceso a la Ash ¿Qué podemos remover? Esto es A ver Si es nivel 4 A ver Esto Es tierra Es nivel 1 0 y 2100 Ah ok Puedo remover Dotscapper Y traerme Circular Porque Esto no comparte Nada con circular ¿Cierto? No Si puedo remover Dotscapper Y Traerme A A circular Ok Ah ok El oponente sabe Que One Card Combo Es Full Sexo Aunque tuviera Hand Traps Como ya teníamos Diámetro Y Tramp en mano O sea El me podía tirar Dos Hand Traps Una circular Otra Elixir Igual era Full Combo Pero pues bueno Ahí un duelo en vivo Voy a echarle Otra moneda Porque pues bueno No se aprendió Mucho de ahí Más que puedes llegar A circular Con Con el Paralel Exit Lo cual si es bueno Pero pues bueno Ahora que me estoy dando cuenta El duelo pasado El oponente ganó la moneda ¿No? Y nos hizo ir primero A lo mejor era Tampa Y pues bueno A la verga Ok Mundo pequeño Para buscar Que bro Verga tiene respuesta Capaz si tiene Maxi También este sujeto Ah Voy a hacer Mundo pequeño Removiendo un circular Circular Y tengo varias opciones Puedo buscar Una Ash Para Protegerme De Maxi El problema Es que si luego Me tira Hand Traps Ya no tengo tantos Extenders ¿Sabes? Así que también Podría buscar Un extender Igual creo que Lo más inteligente Es buscar Ash ¿Verdad? Esto busca Ash Porque no comparte Nada más que El ataque Así que vamos a hacer eso Nos tenemos Una copia de Ash La que brilla Porque está más bonita Y ya Si lo ponete Tiene Maxi Tenemos Frentona Efecto es circular Vamos a mandar a Sigma Y vamos a ver Hasta Qué punto del combo Podemos llegar A lo mejor Ella es Labyrinth También Y le dio Ventana Desde la Draw Phase Y ahorita Ya lo desactivó Porque sabe que da igual Ok Una Super Factorial Dos Tres Lo bueno también De este deck Es que Si te comes Nibiru La Trampa Igual sigue viva ¿Sabes? Así que no está Tan mal Ver aquí lo que decía Si me tiran Una Hand Trap No tengo forma De extenderme tanto Aquí nos tenemos A Díametro También es buena idea No tirarle Hand Trap A la Inversion Porque O sea Si el oponente Tiene Sainet O robó el Díametro Es una Hand Trap Que se va a la basura Pero también es buena idea Tirárselo Porque si no tiene Nada de eso Pues no mames Le cortas el acceso A muchas cartas Aquí Pues vamos a hacer El combito de siempre Me da medio miedo Lo que tiene en mano Porque o sea ¿Qué puede tener, bro? Vamos a hacer Splash Mage Vamos a hacer Efecto de Splash Si tiene un Vistial También me humilla Muy cabrón A formatos Donde los Vistial Donde los Vistial Son populares Madmex Sufre bastante Ahorita como el único deck Que los juega Consistentemente Centurion Pues No No tiene tanto problema Además Los decks más populares Que son Tempa Y Snake Eyes Y Yubel Pues de esos Nada más Yubel Depende mucho De los Darks Así que los Vistial No son tan populares Lo cual pues Le da ventana Madmex De brillar ¿Sabes? Ya si el oponente Trae Vistial Pues ni pedo Tenemos que jugar A través de eso Efecto de Link Decoder Se invoca Efecto de Transcode Vamos a revivir Y aquí el oponente A lo mejor se saca De pedo Y dice Que chingados Hace la Hydra Vamos a hacer Link de 3 Una Hydra Y efecto de la Hydra Tributamos Y procedemos a hacer El combito de antes Vamos a hacer un Terrahertz Una Utilizando Link Muy importante De 2 y 3 Ok Ahí está nuestro Dark Fluid Y vamos a cerrar Con Una IP Mascarena Voy a hacer efecto De Terrahertz Hasta la End Phase Para ver si me tira Nibiru Ok Se te una El oponente Sabe que tengo Ash End Phase Vamos a hacer efecto De este Ok No hubo Nibiru Ok Ahora tengo Probablemente es un Beastial Y se le está guardando Para la trampa Sabes Porque es lo más inteligente Que puedes hacer Con un Beastial Guardártelo Si tienes 2 Pues obviamente Si te vas a gastar 1 En el Sigma O Si en el Sigma Pero si tienes Solamente 1 Pues Es mejor guardárselo Para la trampa Ok Como probable O sea Como tengo esta teoría De que a lo mejor Tiene un Beastial Creo que voy a hacer Terrahertz Para mandar Dos Caper Y así que mi primera Interacción sea SP Antes de usar la trampa Uy Ken Me puede invocar Un Gen Ay wey Gen hace que yo Descarte una Descarto Small World Creo que voy a dejar Que cuele Porque O sea Yo siempre voy a activar Monos Así que me ponga El Gen Pues bueno Da igual Yo siempre voy a activar Monos Así que si tiene La Triple T La Trust Pues bueno Es lo que hay Gen hace que yo Descarte una ¿Verdad? Voy a descartar Mundo Pequeño Oh es mi Chango Damn Creo que si le voy a negar eso Creo que si le quiero negar eso 100% Un Mikanko de la mano Remuevo esto Durante la Main Phase Remuevo esto Mando un Mikanko Del Deck al Cementerio Es que esto no nega Activación ¿Verdad? Negate Activation No Y luego si quiero hacer SP A lo mejor No me puedo llevar Esto también Se lo voy a negar Se lo voy a negar Luego si tiene un equipo La Trampa Ya podría lidiar Con 3 cartas También Pero les digo Si tiene Vistial Me humilla Ok Motor Dogmática Motor Dogmática Para buscar Cualquier Carta Dogma O solo busca Magias y Trampas No Cualquier carta Eso Se puede traer Cartas Que me dan Mucho miedo Lo bueno Es que si busca Le hago Droll Y eso puede Que le afecte Bastante Así que Si me hace Maximus Maximus Déjenme ver Si es cuando Cae O si lo tienes Que declarar Durante la main Phase No Ok Voy a dejar Que busque Y le voy a hacer Droll Dogmatica Dogmatica Ok Premiado Hacemos Droll Dogmatica Matrix Es una carta Muy buena Pero pues no puede Activar Si hay Droll Bueno no puede Usar Efecto Más bien Ok Ese Droll Nos premió Hacemos que Tiene una carta Inútil En mano Tiene 3 Activas Que probablemente Una es un Bestial Es antes de la Main Phase ¿Quieres hacer Algo? Pues si Hacemos Spee Yo creo Ya que se la va a Llevar por Batalla 100% Eso nos Quema una Interacción Pero o sea Tenemos Ash Tenemos Trampa Todavía Efecto de IP Uy Ok Eso nos Revela Otra carta Nieve los Efectos De un mono Probablemente Se va a Negar La mascarena ¿No? Tal vez la Ventana Que le daba Era el Flor de Liz Y no un Bestial Así que ahorita Tengo ganas De hacer la Trampa La verdad Antes del Enfe Ok Batalla En batalla Todo lo que Activa Está Negado Así que Ya tengo Más Confianza De activar La trampa Ok No, no No era Viste Probablemente Era Flor de Liz Ok, ok, ok Igual Siento que estuvo Bien jugar Alrededor del Viste Al imaginario Para evitar Situaciones Extrañas Vamos a hacer Efecto Vamos a quitar Dos Vamos a quitarnos A Flor de Liz Y Una de la mano Ok, quitamos Una Mikanko Quitamos Este vato Ok Se puede llevar IP Ni modo Ok En cada punto Del damage Te da opción De activar esto Porque se sube Ataque Ok, sabemos Que en mano Afecta Este wey Se regresa Su mano ¿No? Si, se regresa Su mano Eso está Negado Ok, conocemos Dos cartas Eso hace Foolish Vamos a negarla Con el Apletion Así me guardo La Ashe Y si tiene algo Interesante en mano Pues bueno Si le podemos hacer Ashe La podemos hacer Ashe La Apletion Solo gana La negación Al turno Que lo invocaste Así que Por eso Camé La negación Esta Me guarda La Ashe Esto Ah, es que Como recupera El cementerio Si la puedo activar No, pues eso Si lo voy a hacer Ashe Ya que eso Puede lidiar Con mi Terra Hertz Y ya conocemos Las dos de la mano Uno Es Gain Y la otra Es la Documentica Matrix Creo que Ya ganamos La eclesia No puede ser Destruida Pero pues Bueno, da igual Ok Eso no puede agregar Se lo olvido Que había droll Probablemente Y pues bueno Este duelo Creo que ya se vio Más De como funciona El deck Ahí Traté de explicar Todo lo que yo Estaba pensando Durante el duelo Puede que a algunas Personas se les haga Molesto de que no Me cae el hocico Pero Es para Que ustedes tengan Una idea De como se juega La estrategia Ahí también Si yo Si ustedes hubieran Hecho una jugada Distinta Lo pueden poner En comentarios Capaz que había Una jugada Más óptima Una secuencia De negaciones También más Óptima Ya viendo Todo el duelo Entonces también Siéntanse libres De comentar eso Y pues bueno Nos vemos En el siguiente Video bandita Chau chau Ah bueno Antes de eso Return to menu Otra vez Casi siempre Hago eso De De Ponerles El deck Al final Para que pues Un último Look Y ah mira Que bonito Se ve Ganamos Una moneda Perdimos Una Da igual El deck Es bueno Yendo primero Yendo segundo Lo que les decía Y pues bueno Aquí está el deck Otra vez Les voy a dejar La lista Ahí en los comentarios O descripción Díganme Que opinan De la estrategia Que cambiarían Yo personalmente Chance Cambiaría Gatchiri Pero bueno Como es también Tarea de mundo pequeño También gana ese Ese valor Gatchiri Y multiplicación Que ya ven A veces no es necesaria Por buscar el OTK Y pues Nada más te entorpece Algunas manos Y pues bueno Muchísimas gracias Por llegar hasta el final Nos vemos En el siguiente Chau 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 Chau